Hola mis chibis, bienvenidos de nuevo a esta esquina de la nación Hoy les traigo un nuevo video Y este nuevo video es para los nintenderos que quieren comprar sus juegos Después de que cerraran la Messi Shop Ahora que vamos a hacer, donde lo vamos a comprar Pues bueno, aquí les puedo decir que en Amazon Japón lo podemos hacer A un muy buen precio Así que lo que estás buscando es ahorrar algo de dinerito Pues quédate porque ya te explico como hacerlo Bueno mis chibis, si me preguntarán ¿Por qué no hacer la compra en el store japonés en vez de Amazon? Pues la razón es sencilla Es un poco más económico Así es, es más económico y a la vez también te da ese grado de confiabilidad De que lo estás comprando en una empresa también seria como Nintendo Así que no vas a estar preocupado de que si la compra está bien hecha o mal hecha No, simplemente es una compra, una opción de compra que te da Amazon por un mejor precio ¿Qué vas a necesitar para poder hacer esta compra igual que en la store japonesa de Nintendo? Vas a necesitar primero cambiar de región tu cuenta Así que si la tenías en la message shop o en otro store Pues simplemente hay que pasarlo a la cuenta japonés Segundo, van a necesitar una cuenta de Amazon en Japón Preferiblemente creen una nueva si es que ya tienen una en Estados Unidos No hagan la transferencia, simplemente creen una nueva Es mucho más fácil Tercero, van a necesitar una ventana abierta donde puedan tener el traductor de japonés a español Sí, habrá cosas que necesitamos traducir Pero van a ser muy básicas, muy sencillas así que no se preocupen por eso Y cuarto, van a necesitar para aquellas personas que están por ejemplo en México Una tarjeta que se puede recargar de dinero del Oxxo O en Colombia una Neki Esas tarjetas virtuales son las que permiten hacer esas compras en el store japonés Ya sea de Nintendo o de Amazon No sé en otros países cuáles sean esas tarjetas digitales Ya ahí toca que ustedes averigüen Pero con esas tarjetas digitales fue que lo logré Cuando las personas en México por ejemplo O incluso yo Intentamos con nuestra tarjeta bancaria de tarjeta de crédito No nos permite la compra No siendo más, empecemos Bueno, chido, es como les decía Lo primero que vamos a hacer es tener nuestra cuenta en Japón de Amazon Vamos a ingresar en Google Amazon Japón Nos va a aparecer con esto Y aquí dice comprar en inglés Le damos a abrir en inglés Y no sé por lo menos a mí Tanto en Google como acá en Firefox Está la opción de traducción de inglés a español Le dan traducir Tengan algo en cuenta Va a ser la traducción de casi la mayoría de las cosas que vamos a encontrar No en un 100% Por eso les decía que si pueden tener el traductor de Google Ahí como va a la mano abriendo otra página Pues sería importante Ya tenemos japonés español Y ya tenemos la página de Amazon.com de Japón Y lo que vamos a hacer es crear una cuenta En mi caso yo debo iniciarla porque ya la creé Ustedes le dan clic acá en empezar acá Donde simplemente les va a pedir que creen una cuenta Con su nombre, el número, pongan su correo Aquí importante poner en vez de móvil number Pongan su correo, una contraseña y continuar Es muy probable que les vaya a pedir una cuenta y un número en Japón Ok, una vez que ya le dan ingresar o iniciar sesión Les va a aparecer que aquí amanecerle una dirección Al comienzo cuando ustedes ingresan les va a decir como en su país Pero es obvio porque la dirección IP va a estar diciendo como Oiga, usted está en tal país Pero una vez ingresan ya tienen su cuenta lista Ahora lo que nos hace falta es la dirección La dirección para poder hacer la compra Esta la podemos dar clic aquí en la parte de arriba Al lado izquierdo nos va a aparecer direcciones Nuestras direcciones Tengo unas pero la idea es crear una desde cero País, Japón Pongan el nombre que ustedes tienen en la tarjeta Digamos, Carlos Rodríguez Un número Pongan cualquier número que tenga la cantidad de estos números El código postal Vamos a Google Maps Yo puse Japón Y en Japón puse buscar en cualquier lado Quieren usar esta dirección No usenla Pero traten de que sea algo no esta misma No va a decir que todo les dé por poner la misma dirección Y de pronto la bloqueen Pero en este caso lo que yo puse fue Japón Este es el código postal Lo que voy a hacer es un momento pegar acá toda la dirección Para tenerla como a la mano El código postal es la prefectura Que es Hokkaido Vamos a poner la ciudad La ciudad es Sapporo Pegamos Ahora nos pide Kome, Pakigo Entonces aquí es Kome, 2, 1, 2, 1 Ahora dice el edificio Entonces el edificio es Zitano Y aquí nos aparece como 5 Ho En eso cámbienlo No pongan el 5 Sino pongan no sé Como eso seguramente es como una casa Pongan la casa 3 o algo así Quieres hacer esta tu dirección preferencial Lo haces Le das agregar Y ahí ya te va a aparecer Tus direcciones guardadas Con esto Cuando ustedes ingresen la tarjeta de crédito Ustedes van a agregar estos mismos datos Esta va a ser la dirección de su tarjeta Pero ustedes me van a decir Pero si la tarjeta es mexicana De Honduras De Estados Unidos No importa Ponen los datos de la tarjeta Y cuando les pidan dirección Y teléfono Ponen estos mismos datos Para que de esa forma Les acepte la compra Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá como pueden ver Esta parte está en japonés Esto era lo que yo les decía Que tocaba tener cuidado Porque hay diferentes opciones De comprar el juego Una de ellas es digital Y la otra es una también física También hay otras opciones Que podemos tener Pero la que nosotros queremos Es la digital Por eso es importante Tener la versión digital Eso vamos bien El precio que viene Este juego en el store japonés Es de 6500 yen Pero si vemos acá Está en 5850 yen Y lo que vamos a hacer Es digamos Coger este número 2 Yo ya sé que es el número 2 Pero igual Háganlo ustedes Con cualquier tipo de juego Para que estén tranquilos Y le dice Descargar versión Nosotros nos procedemos A seleccionar La número 2 Y en la número 2 Ya teniéndola acá Que estén aún más tranquilos Le damos a pegar Y dice Super Mario Bros. Wonder Versión código en línea ¿Listo? O sea que esa es la que necesitamos Nosotros Vale 5850 yen Y lo que vamos a hacer Es agregar a la carta Esto aquí Ya estamos en el shopping cart Entonces ya verificamos Que era la versión en línea Le damos a dar checkout Y aquí en la parte El checkout Tengan algo muy presente Tengan en cuenta Que una vez hecha la compra No llega al instante El código Se puede demorar Entre dos a cuatro horas Eso aplica A todos los que he visto Nos ha pasado A mí Se me demoró Dos horas Diez minutos Aproximadamente Si en mi caso Yo ya no lo tuviera Le quisiera dar Comprar Pues simplemente Selecciono El método de pago Verifico Con el número Que debo agregar Y listo Una vez ustedes lo compran Les va a llegar Un correo Diciéndole Ya llegó su código en línea Para que lo usen Le dan clic Ingresan Y van a encontrar Acá Van hacia la librería De juegos Y en la librería De juegos Van a encontrar Aquí en esta parte El código en línea Con ese código en línea Ustedes van a ingresar En la Switch Y ya les voy a mostrar Cómo hacerlo Le dan ingresar Y listo Pero antes Por si no lo saben Les voy a explicar Cómo hacer El cambio de país Para hacer el cambio de país De su cuenta Nintendo Es súper sencillo Y ya se los muestro rápido Para que no pierdan tiempo Ok Una vez que ustedes Ingresan a la página De Nintendo Les va a aparecer Aquí su cuenta Nintendo Y le dan En su nombre Van a ir Aquí en la parte Donde dice Ajustes En esa página Ustedes al comienzo Les va a aparecer Esto que es Perfil Y cambiar Le dan cambiar En cambiar Van a buscar Acá país O región Aquí es donde Ustedes le van a dar País Región Japón Le dan guardar cambios Y listo Cómo sabemos Si este cambio Ya se aplicó Porque cuando ustedes Estén en la Nintendo Switch Y entren en el eShop A comprar Cuando ustedes Abran el eShop Él les va a decir Acepta términos y condiciones Ustedes le dan que sí Le dan guardar Y él como que se reinicia Tienen que volver a ingresar La clave Y les va a aparecer Todo en japonés No se me asusten Ya les muestro Cómo ingresar Ese código de compra Que ya tienen Para que lo ingresen Sin ningún problema Facilísimo Le den proceder Y ya les baje el juego De una vez Sin ningún problema En el idioma Que ustedes quieran Ya después Si ustedes quieren Aquí simplemente Le dan otra vez Acá cambiar Y seleccionan El país de nuevo Que se quieran cambiar Para que así El eShop En su Nintendo Switch Vuelva al idioma Que ustedes quieran Listo mi chibu Es entonces Una vez que ya tenemos El código para comprar El juego Lo que debemos hacer Es ingresar A la Nintendo eShop Le vamos a ingresar Nos va a pedir Bueno Cuál es la cuenta Que vamos a ingresar Y como cambiamos La región De la cuenta Nos va a pedir Que ingresemos De nuevo Nuestra clave Para que así Cambie al store Japonés Como en mi caso Ya está en el store Japonés Pues ya me va a abrir En japonés La cuenta Pero no se preocupen No se asusten No se asusten Que todo esto Les va a aparecer En japonés Cuando tengan el código Ingresan aquí Al Nintendo Store Y entonces Se van A la parte de abajo Al último ítem Y si se dan cuenta Acá Ya tenemos Los espacios Para meter el código Alfanumérico Que nos dio La tienda de Amazon Entonces aquí Lo que debemos hacer Es ingresar los datos Lo que sea Y le vamos a dar Ok Y en la siguiente Nos va a mostrar Una casilla amarillita Le damos ok Y él Empieza a descargar el juego Y listo muchachos No es más Es ingresar el código Darle ok Y ya Ya nos aparece El juego Y les voy a mostrar Que está funcionando Completamente Si se dan cuenta Aquí ya lo tengo Super Mario Wonder Que es el que Que es el que Compre en la Play Store Y miren Está en inglés Si quieren Ahí ya lo podemos encontrar No en japonés Está en inglés Muchachos Espero que Les haya gustado Mucho Que disfruten De sus juegos Comprándolos En un store Mucho más económico Y sobre todo De paso Ya que estamos acá Es el Ardilla Time No olviden Seguir la página Y bueno Espero que disfruten De esta De este video Y que puedan comprar Muchos juegos A un mejor precio Así que Cuídense mucho Nos vemos en una próxima Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Gracias!